El encargado del departamento de vectores en Cozumel, Hugo Pérez Rosa, señaló que se han dado inicio a las fumigaciones en panteones e iglesias para evitar la proliferación de los vectores responsables de enfermedades. Dijo también que con las lluvias que se han presentado han estado realizando trabajos de fumigación en las alcantarillas de las colonias que presentan mayor índice de estos vectores. Bueno, si más que nada se van a llevar a cabo unas medidas preventivas, que son fumigaciones en torno a lo que son iglesias y panteones. Al igual se va a estar realizando lo que es el control arbario dentro de las mismas para evitar la proliferación del mosquito. Se estarán aplicando dos tipos de insecticidas, el residual que es a base de motomochila, que es un insecticida residual que se impregna en paredes, para garantizar que todo mosco que venga en las tardes o en días siguientes vaya muriendo con efecto del insecticida y lo que es la aplicación de la máquina térmica para matar a todo el mosco que se encuentra en presencia ahorita de estos lugares más que nada. Bueno, sí, más que nada ahorita tenemos mucha presencia de molestia sanitaria, que es hay de Tainorrincus o otro tipo de especies como Culex, Oróforas, Anófeles, entonces son especies que mayormente son molestosas. Estamos teniendo bastante proliferación ahorita en cuerpos de agua que son pegados a zonas de monte. Ya se está trabajando igual. El día de hoy hay brigadas que están desde el lunes trabajando en lo que son esas zonas periferias de la isla, más que nada trabajando en lo que son sitios de agua estancada, pues esto para evitar la proliferación de este mosquito molestoso. También se han estado llevando a cabo algunas acciones de fumigación en zonas periferias, mayormente en periferias, no tanto en colonias, pero más que nada es por la molestia sanitaria para reducir un poquito esa cantidad de moscos que brotó por las lluvias. Y ahorita más que nada estas fumigaciones pues es previo a las festividades que van a ver, entonces son acciones que se realizan año con año, pues preventivamente por la concentración de gente que va a acudir a tanto iglesias como panteones, entonces por eso se previene, ahora sí que hacer el control arbario en los depósitos de agua caiga dentro de las iglesias y panteones y con la fumigación previa pues para que la gente cuando venga también no sienta también lo que es la molestia sanitaria que se está viendo. ¿Cuántas iglesias estamos hablando de qué se cuidarán con estos eventos? Bueno, el día de hoy nosotros solo tenemos contemplado dos iglesias, que es lo que tenemos contemplado en lo que es la mancha urbana y en zona de fincas, los dos panteones que también están considerados para la fumigación, también se estarán fumigando lo que son las alcantarillas que son alrededores de las diferentes colonias para reducir también esta molestia. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.